Soy maestro también de artes, de música, también ayudo a otra asociación internacional para niños quemados, ellos que no tienen una parte de su cuerpo, no sé si puedo decir cuál se llama. Sí, adelante. Se llama Shriner, Shriner Internacional, también pertenezco a ellos. Aparte de lo que yo gano como músico también, tengo ahí una situación con ellos, y tratamos de ayudarlos siempre. ¿Cómo es que llegas a la asociación? Soy una tercera generación de una cuestión muy hermética de fraternidad, y dentro de esa fraternidad hay una rama que se llama Shriner. Entonces, es como los gufalos mojados, como los pica-pira, pero que se llama Shriner, y es un gorrito rojo que usamos, que es para ayudar. Acabamos de abrir la clínica ahora el 30 de abril aquí en Guadalajara, de Shriner, y seguimos ayudando a niños quemados, niños que no tienen parte de su cuerpo, o que tienen pie quino, o atropliplosis en las manos, o cuestiones de cadera, o todas esas situaciones. Pero eso es fuera de la música de María Chi, ya es mi vida personal. Como tal, pues también, pues sí, tocó música de otras partes del mundo, otro van, cubano, sudamericano, hay que leer mucho, es importante leer un libro por mes de menos. Hay que ir al gimnasio, hay que comer bien, hay que dormir, hay que hacer otras cosas también. Y, por ejemplo, vuelvo a retomar el tema de la institución en la que participas. Ahí, ¿cómo es que puedes pedir ayuda? O sea, ¿cualquier persona puede ser candidata para ayuda? ¿Hay algún costo? ¿En qué partes de México se encuentra? Ok, como tal Shriner, nada más ayuda a niños desde que nacen hasta los 18 años. Estamos en 20 hospitales, hay 20 hospitales en Estados Unidos, uno en Canadá y uno en Ciudad de México. Y en México tenemos clínicas, tenemos una en Baja California, una en Culiacán, una en Guadalajara y creo que ya. Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo vi a un niño, no sé, tiene 8 años, que no tiene una parte, no tiene su pierna, por ejemplo. O tuvo un accidente, tú me contactas a mí o contactas al Club Friday Guadalajara, que estamos en el Face. Nosotros le hacemos una cita en la clínica de aquí, que está aquí por Plaza México. Y ahí se avalora todo. No te puedo decir que es gratis, porque nada es gratis. Pero la verdad es que a los papás no les va a costar. Ok. Eso es Shriner. Ayudamos a niños con estas cuestiones de quemaduras. Niños que no tienen una parte de su cuerpo, la parte de las piernas, cadera, espalda, todo eso que tiene que ser físico, con Shriner. O sea, pero por ejemplo, ¿no hay algún requisito para que digan, ah, sí, mira, de estas 100 personas o 100 niños que llegan, estos 50 sí se les va a dar atención y estos 50 casos no por el momento o X o Y? O sea, cualquier persona puede llegar a solicitar apoyo. Sí, si el niño necesita y es candidato, por decirlo así, pues se atiende. O sea, pero por ejemplo, nos ha llegado gente que dice, bueno, es que tiene cáncer. No atendemos cáncer. Hoy es que tiene un tumor, no atendemos tumores. O sea, ¿se limita a esas situaciones? Se limita nada más a lo físico. Ok. Como tal, de lo que es las piernas y toda esta situación. Si los 100 niños no tienen una parte de su cuerpo, los 100 niños tienen los prótesis. Ok. Bueno, para saber qué más haces aparte de ser mariachi. Sí, sí, eso como maestro, ahora ya no doy clases, doy clases en secundaria, pero es que era mucho cansancio también. Entonces, y ahora, pues con la música viajo como embajador en otras asociaciones. Pero en general, músico. Y más adelante, ¿qué te gustaría hacer o cuáles son tus metas? Yo creo que, como le decía el otro día a un amigo, la verdad es que yo hasta que me muera voy a ser músico toda la vida. Pero tal vez no toda la vida voy a vivir de músico. Entonces, hay que hacer cosas empresariales. ¿Sí te gustaría hacer a lo mejor alguna escuela o un grupo? Claro, sí, a lo mejor tal vez nada más hacer una escuela para mostrarle a la gente de otras partes del mundo cómo es la música de México, porque de verdad que nos han dicho cosas de México. Y digo, eso no es México, pero bueno, aunque a veces salió de internet. Sí, entonces, sí, tal vez en algunos otros campos de las industrias de la música, tal vez. Gracias. Gracias.